Y aún así yo ya jugaba en España o ya jugaba en Estados Unidos y seguía ese sueño inalcanzable de que no va a haber un tigres de mujeres. Lo máximo que alcancé a jugar fue tigrillas, era lo más grande. Cuando se hace el equipo, la liga, yo creo que todo se va acomodando para bien porque nunca me lo imaginé y siempre lo dije, va a ser un sueño. Dije, nunca voy a jugar en tigres. Entonces esa era como mi espinita de que yo quiero pisar el volcán, yo quiero jugar ahí, yo quiero meter goles ahí. Para mí, imagínate, para mí sigue siendo un sueño pisar cada 15 días el volcán. Sigo viendo el estadio y sigo sin creer que estoy yo como jugadora. Entonces creo que es lo más bonito también que me ha dado el fútbol. Hola, mi nombre es Elim Licea y esto es Incomparables Podcast. Un espacio para darle voz a la afición felina y toda la gente relacionada con tigres. Acompáñame a descubrir sus historias, cómo nace su pasión por el equipo y por qué son reconocidos como incomparables. Bienvenidas y bienvenidos a Incomparables, el primer podcast dedicado a documentar la pasión que genera tigres. Si es la primera vez que nos escuchas, te agradezco que estés aquí. Este podcast es patrocinado por Aguerridos. Si te gustan los tigres, te invito a que visites sus redes sociales para conocer todos los diseños y estilos de playeras, blusas y sudaderas de este increíble felino. Búscalos en Facebook, Instagram y Twitter como Aguerridos MX. Hoy tenemos una gran invitada, alguien que está viviendo el sueño de defender los colores y la institución que ama. Nayeli Rangel es futbolista profesional de tigres femenil y seleccionada mexicana. Es una fiel seguidora de tigres desde pequeña, disfrutando esta pasión que comparte con su familia. Ha disputado tres copas del mundo sub-20 y dos copas mundiales con la selección mayor. Durante el episodio platicamos sobre cómo nació su gusto por el fútbol, su inicio como profesional, los retos a los que se ha enfrentado y el cómo visualizarte y trabajar para conquistar tus sueños. Quédate hasta el final del episodio porque tenemos una dinámica para regalarte una sorpresa. Además, un recuerdo tigre de parte de una aficionada. Te dejo con el episodio con Ayeli y espero que lo disfrutes tanto como yo. Naye, mucho gusto de tenerte aquí en el podcast. Te doy la bienvenida, eres la primer jugadora que viene a acompañarnos y contarnos un poco de su historia, así es que te agradezco mucho tu tiempo. No, a ustedes muchas gracias y bueno, encantada de estar aquí y poder platicar sobre mí, sobre tigres y lo que más me gusta. Me gustaría comenzar, como tú vives la pasión como jugadora y también vives la pasión como tigre, primero vámonos por cómo nace tu gusto por el fútbol. O sea, ¿en qué momento comenzó el gusto por el deporte? Pues estaba muy chica, tenía que unos cuatro años y pues mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, soy la única mujer, la más chica. Entonces te imaginarás que yo creo que no se esperaban jamás que me fuera a gustar el fútbol. Mi papá es súper tigre, mi hermano mayor es muy tigre, mi familia es muy tigre, entonces creo que empieza por ahí el gusto primero de ser tigre y luego el de que me iba a jugar con mis hermanos al parque. Pensé que era como un pasatiempo al principio, estaba muy chiquita, pero realmente me empezó a gustar mucho, dije, oye, mi hermano me llevaba, me exigía, o sea, me regañaba, entonces era como un, este, tengo una anécdota muy chistosa porque yo iba siempre a jugar con poros niños, con mi hermano, la condición que fuera era que fuera mi hermano. Ya iba con él, pero pues mi hermano se le olvidaba que era una mujer que tenía cuatro o cinco años y me exigía como si fuera ya profesional y me gritaba y que le pegaba con la izquierda y todo, entonces yo regresaba llorando, todos los días era de camino de la colonia del parque a mi casa, mi casa era llorando, llegaba y mi mamá me decía, ¿y ahora qué? Le digo, no, pues que mi hermano, mi hermano, este, me gritó y me regañó, que porque no estoy jugando bien, que tengo que jugar mejor que los niños, para que, bla, bla, y mi mamá, pues ya no vayas, de que te meto a otras clases, te meto a ballet, te meto a gimnasia, como que al principio le decía de que sí, sí, ya no voy a ir mañana, llegaba al día siguiente y otra vez ahí voy, mi mamá, pues ahí vas otra vez, así fue, estuve yo creo que días, días, entonces me decía mi mamá, si te gustaba mucho, si te gustaba realmente tanto para que todos los días regresabas llorando porque querías ser mejor, porque querías ser mejor que los niños, entonces creo que ahí empiezo a darme cuenta donde digo, sí, sí nací para esto, sí me encanta el fútbol, estuve en karate un tiempo y siempre fui como que deportes de contacto rudos o así me gustaban, pero si me dabas el balón, cambiaba cualquier entrenamiento, cambiaba cualquier clase y yo creo que por ahí entra, entra ese gusto, el que también mis hermanos lo compartíamos juntos, entonces era jugar todo el tiempo en la calle, en el parque, en mi casa, o sea, creo que sí tuvo mucho que ver la influencia de mis hermanos para que yo jugara y el apoyo de mis papás, ¿no? Porque al final de cuentas si mi mamá y mi papá me decían, oye, no, o sea, no vas a venir toda raspada, con sangre, llorando, o sea, no, creo que me apoyaron bien, dejaron que yo decidiera desde muy chica lo que quisiera hacer y en parte es como yo agradezco, ¿no?, que ahorita estoy donde estoy y he cumplido sueños que a lo mejor en su momento se me hacen inalcanzables, ¿no? Sí, y de alguna manera tus hermanos, ¿cómo apoyaban eso que tú mencionas del exigir y ahorita lo han de ver como, a lo mejor en aquel momento no sabía a dónde iba a llegar esto, o sea, cómo iba a ser parte, creo, fundamental al inicio y sobre todo también creo que tiene que ver el carácter que tú tienes porque cualquier otra persona, niño, niña, se pudo haber rajado de ay, no, me están exigiendo, no me gusta, ya no lo estoy disfrutando. Claro. Entonces, ¿tú cómo viste ese aprendizaje y también si existe alguna relación o algún aprendizaje que hayas tenido de karate y de otras cosas, haciéndolo de niña, que te apoyaran a seguir la línea del fútbol? Pues yo creo que gran parte, como dices, de la influencia fueron mis hermanos y el que a lo mejor también forjara un carácter de, como dices, de que no tiraba la toalla, no me rajaba de que, oye, no, ya, qué huevo, o sea, mis hermanos siempre me están gritando y siempre me están exigiendo y no, qué flojera. Y no, o sea, si era como que llegué a afojar el carácter de competencia o de exigencia tan fuerte que decían, no, pues mañana voy a ir y mañana y mañana y yo creo que así fue como también me aferré de que no, ¿por qué dices que no puedo jugar mejor que ellos? Claro que puedo. Entonces también como que mentalmente esa fortaleza me ayudó. Y bueno, que el karate, ¿no? El karate también fui siempre muy buena, o sea, me ponían a competir con niños. Entonces como que lo mío era, no me daban miedo los golpes, yo creo que también tenía que ver que si en el karate me golpeaban, me daban patadas, eran entrenamientos largos, eran muy disciplinados. Creo que también fue en cierta parte importante para cuando yo entrara en el fútbol, la verdad no se me hiciera algo pesado o nuevo, es ser disciplinada, ¿no? Entrenar todos los días, descansar, no me daba miedo si me pegaban, al contrario. O sea, creo que en cierta parte el ser entrona en el karate o no tener miedo a cosas de contacto, porque al final el fútbol es de contacto, o sea, a veces no puedes controlar los golpes que te da el rival. Entonces creo que tuvo mucho que ver que yo perdiera ese miedo, ¿no? Porque se me hizo mucho más fácil jugar después con niños. De toda mi vida jugué con niños. Sí. No me daba miedo, ¿no? Al contrario, creo que entraba más fuerte. Creo que eso siempre es una parte importante de cómo juego ahorita. Muy bien. Te escuché alguna vez que mencionaste como a los siete años que era tu sueño el hecho de jugar fútbol y también estar en selección. O sea, ¿cómo vives ese proceso en el que comenzaste en una Olimpiada Nacional, ¿cierto? En Cuernavaca. Sí. Ese fue el primer contacto, digamos, profesional y anteriormente estuviste en Tigrillas. Sí, mi primer equipo, a de cuenta, femenil fue Tigrillas. Yo llego y mi entrenadora era Alma Rosa, la esposa de Roberto Gadea, y Roberto Gadea también tenía que ver ahí en el equipo. Entonces ya empiezo a ver como que, ok, ya estoy en un club de mujeres, o sea, siempre juego con niños. Fue mi primer como acercamiento ya al fútbol, bien, de asociación, de jugar todos los fines de semana, de entrenar, algo más formal. Y de ahí viene una Olimpiada, ¿no? Voy como representando a Nuevo León. Entonces voy a una Olimpiada y ahí hay visores de la selección. Entonces fue muy chistoso porque ese partido tuve que jugar al central porque se lesionó a la portera y la que era central se fue así. Todo se movió y me vieron como defensa, de hecho. Se acercan al final, me piden mis datos y pues estaba muy chido y tenía que 13 años. Y ya dije, no, pues a lo mejor se va a quedar en eso, ¿no? Me piden mis datos y pues los tienes ahí y ya. Pasaron dos semanas y me hablaron para mi primera concentración. Éramos que 70, 80 niñas para un filtro de que quedaran 20. Como 20, ¿verdad? Sí, para ir a un premundial. Entonces decías tú, somos demasiadas. O sea, me acuerdo que eran como dos camiones para ir a entrenar y eran concentraciones de un fin de semana para rápido todo. Y así empecé, o sea, esa fue mi primera concentración. Y bueno, gracias a Dios fui bajando el filtro y fui quedando el recorte y fui quedando, fui quedando. Y me hice de una base con la selección, ¿no? Fui de las generaciones que siguió trascendiendo a la sub-15, sub-17 y así fui llevando, ¿no? Pero fue como realmente así empecé. ¿Cómo fue el momento? ¿Quién te dijo que quedaste seleccionada? O sea, ¿hablaron a tu casa? ¿Fue con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo fue ese momento que dijeron, oye, sí te escogieron, sí te hablaron? Sí, creo que fue con mi papá. Creo que mi papá dio el contacto de mi papá, obviamente. Y llegó mi papá al trabajo y me dice, oye, ¿te acuerdas que te pidieron tus datos aquella vez? Porque ya había emoción, ¿no? Ya había emoción que... ¿Quién era el que se te acercó? Yo, ¿no? Pues creo que algo de la selección, pero pues no. ¿Y qué sentiste ahí? Pues ahí solo fue como un... Porque de mi equipo nada más me habían, creo que pedido los atestamientos. Fue como un... Oye, que no sé, no sabía cómo reaccionar, pero pues no quería ilusionarme, ¿no? Porque al final de cuentas muchos me decían, hombre, así le piden a muchas y luego nunca llega ese llamado. Dije, no, lo voy a dejar que fluya y a ver qué pasa. Pero ahí era cuando ya empezaba a sonar mucho la selección en mi cabeza. Y era cuando quería... Empezaba a decir, yo un día voy a jugar en la selección. Ya cuando vi el fútbol de otra forma, de algo, parte de mi vida de que yo quiero ser futbolista profesional. O sea, cuando yo dije quiero ser futbolista profesional, yo dije un día voy a jugar en la selección. Así fue clarito. Entonces, cuando llega mi papá y me dice, ¿te acuerdas esa vez en la Olimpiada, el partido, bla, bla? Y yo, sí. Me hablaron que la concentración es la próxima semana en el DF. Vas de jueves a domingo y vas tú y ya había otras seleccionadas de Nuevo León anteriormente. Íbamos como cuatro, me acuerdo, ¿sabes? Tres o cuatro. Y ya, pues, así fue como un... ¿Fue como un...? Sí. ¡Ay, güey! Sí, fue como el... Por dentro fue como, ok, quiero que sea el principio de un sueño, ¿no? De lo que siempre, de lo que desde que jugué fútbol soñé. Entonces, pues sí, fue mucha emoción. No llegas allá, ves muchas niñas, ves mucha competencia. O sea, ya dices, o sea, ya va en serio, ya no es jugar como en el barrio, en el parque. O sea, ya es algo formal, ya es pelear un lugar para representar a tu país, ¿no? O sea, ya era como top. Entonces, creo que fue una experiencia o una de las memorias que tengo de... Que me hicieron sentir como mucha ilusión, ¿no? Y la verdad me hicieron querer ser todavía mejor, querer trabajar más. Creo que fue muy inspirador saber que tuve la oportunidad, que tenía la oportunidad, ¿no? De poder ir a pelear un lugar para representar a México. Muy bien. ¿Y cuáles crees que son los factores o qué notaste o qué notas ahora que fueron unos diferenciadores para que te hablaran a ti, habiendo tantas niñas? Pues yo creo que siempre me he resaltado como la forma en la que juego. A lo mejor siempre como he dado todo. O sea, siempre que juego parece que es mi último juego. No sé, o sea, soy muy pasional. Siento mucho por quien juego, o sea, por mi playera. Y me desvivo, ¿no? Yo recuerdo mucho ese partido y yo estaba en todos lados y estaba tratando de... Íbamos perdiendo, entonces estaba tratando de hacer todo lo mejor para mi equipo. Y no sé, creo que es a lo mejor algo que me representa mucho como jugadora. Y tiene que ver, a veces, ya que estoy de otro lado, más madura, más grande, lo veo en niñas y llama la atención. Llama la atención la forma en la que juegas de chiquita, ¿no? En la que cómo corres, cómo das el 100%. Y creo que es parte como fundamental de alguien que te quiere en un equipo, ¿no? De saber de que, oye, si así juega con ese equipo, estoy segura que donde juegues se va a entregar de la misma manera. Creo que es muy importante. Muy bien. Este, de ahí fue cuando fuiste a jugar a la sub-15. Sí. O sea, ese inicio fue en la sub-15. Estuviste en cinco mundiales ya en total. Así es. Son tres de sub y dos de la mayor, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue el primer momento en el que llegaste y el primer partido? ¿Tienes en la mente ese momento en el que pisas la cancha por primera vez en un partido, digamos, de esa magnitud? Sí, pues mi primer partido así oficial y de una eliminatoria oficial fue en un sub-17. Yo había llegado a todo ese filtro que te platico. Era una sub-15 preparada para el torneo sub-17, que en ese año era la primera vez que FIFA hacía un sub-17. O sea, siempre había sub-20 y mayor. Entonces, llego a ese filtro donde tienes 15 años preparándote para cuando juegues ese premundial tengas 16 y estés dentro de lado. Entonces, fue mi primer partido contra Jamaica en Trinidad y Tobago. Ese fue mi primer viaje oficial de selección. Y anoté. Yo jugaba antes. Era ofensiva. Jugaba delantera o por la banda. Y no, pues escuché el himno nacional, ponerme a la playera de México. O sea, se te pone en la cabeza, me pongo chinita y se te pone en la cabeza como... Ha valido la pena, ¿no? Todo lo que he soñado, todo lo que me he puesto en la cabeza que quiero lograr. O sea, se puede. O sea, en ese momento todo valió la pena. Todo el esfuerzo que había hecho, todo lo que dejé, todo lo que hice extra. Creo que en ese momento fue lo mejor, ¿no? Ese fue un sentimiento donde solo cerraba los ojos, sentía el himno. Nunca le había puesto tanta atención al himno mexicano, nunca lo había sentido tanto. Y fue, yo creo, de los partidos que más disfruté de juvenil, ¿no? Yo creo que era algo muy nuevo, era algo... No me entraba en la cabeza la magnitud de, oye, estás representando a México, tienes 16 años, estás jugando un premundial. Creo que todo eso a veces se te va en la cabeza por la magnitud de que no crees lo que estás viviendo. Pero realmente fue un sueño que siempre tuve y ese día estarlo logrando, yo creo que fue un check en mi carrera, ¿no? De decir que sí se podía. Entonces, de ahí sí te das cuenta que puedes seguir soñando y que los sueños están cada vez más cortos. O sea, que si te los propones, realmente todo está al alcance, ¿no? De qué tanto lo quieres tú. Muy bien, y de hecho me gusta eso que mencionas de la magnitud porque pasa que normalizamos muchas cosas. O sea, no nos clavamos en disfrutar, en escuchar, en sentir, porque estamos viviendo en una rutina y corre y corre. Comparto esto que dices y nosotros a lo mejor fue de una manera muy distinta. En la tribuna fuimos al Mundial de Rusia y fuimos al partido contra Alemania. Entonces, en el momento que suena el himno, o sea, yo nunca había sentido el himno tanto como ese momento. Ya me imagino cómo va a ser estando en la cancha, va a ser una locura. Sí, no, yo siempre que he jugado en selección o incluso finales con tigres que ponen el himno, cambia tu vida. Cambia tu vida de cómo tú hoy escuchabas el himno después de jugar fútbol en competencias a cómo lo escuchas. O sea, es un sentimiento que yo siempre he dicho, no tienes palabras. Siempre me han preguntado qué siente representar a México y escuchar el himno nacional. No tengo palabras. Mi piel es chinita, se me corta la garganta al cantarlo porque sientes como un orgullo inmenso. Te pones a pensar de qué chingón representar a México, qué fregón estar aquí parada y representar a miles de niñas que tienen este sueño. Y dices de que hazlo valer, ¿no? De que valga la pena todo esto. Y es otro, es algo inexplicable, la verdad. Así es como siempre lo he dicho, es algo inexplicable que nunca voy a poder tener las palabras exactas para decir qué se siente. Pero es lo más chingón que yo he sentido al jugar fútbol. Muy bien. Y algo que veo en común con los invitados que han estado en el podcast es que sus papás siempre los han apoyado. ¿Tú qué ves o qué recomendación podrías hacerle a los papás que nos están escuchando de creer en los sueños de los hijos, como a ti te ha pasado? No, yo creo que es pieza fundamental. O sea, yo te puedo decir que mi familia, mis papás e incluso mis hermanos, gracias a ellos yo estoy aquí. O sea, yo dudo que a pesar de mis ganas y todo, necesites el apoyo de tus papás. O sea, el simple hecho de que tu papá, tu mamá crea en lo que te gusta hacer y crea en ti, yo creo que es todo. A lo mejor no tendrás el talento, no tendrás muchos beneficios, privilegios o materia, pero yo creo que si hay apoyo, yo estoy súper agradecida y siempre lo he dicho de que mi mamá siempre creyó y fui afortunada en que mi mamá siempre me dijera, lo que tú escojas, eso va a ser, nada más hazlo bien, nada más da al 100 y que seas feliz y punto. Y mi papá igual de que te gusta, va, pero da todo. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien y al 100, si no, encuentra qué hacer. Entonces, siempre estuve súper segura de mí misma, de lo que hacía, nunca me importaban las críticas, que si el fútbol era para hombres, que si era rudo, que no era niña, bla, bla. Entonces, todo eso siempre tuve como una burbuja, un caparazón que eran mis papás. O sea, siempre estuve muy segura de lo que me gustó, pero para mí fue muy importante el apoyo en esos papás. Yo no me imagino mi carrera si no hubiera tenido ese apoyo de mi familia. O sea, yo creo que los papás tienen que creer en nosotros, en los niños y en apoyarlos, ¿no? No, yo creo que lo mínimo que pueden hacer es creer en ellos. Yo creo que lo que más nos importa como jóvenes, como niños, es que tu papá te diga que eres la mejor o que tu mamá te diga que eres la mejor. Yo creo que de ahí nacen excelentes deportistas, excelentes atletas, de todo. Muy bien. De hecho, sé que hay una frase, lo mencionaste en una entrevista. Es una frase que dijo tu mamá, que dice, todo lo que hagas, ponga siempre el corazón y la pasión. Sí. ¿Recuerdas ese momento en que te lo dijo? O sea, ¿en qué momento surgió eso y que ha sido como un impulso para tu carrera y tu mundo en las canchas? Sí, lo tengo súper presente porque fue en una etapa de mucho crecimiento mío. Yo creo que fue como mi despegue en el fútbol. Yo había venido de jugar el Mundial Sub-20 en Alemania y era la primera vez que una selección juvenil hacía historia y pasaba cuartos de final. Nunca se pasaba el tercer partido. Entonces, ¿sabes? Habíamos jugado cuartos de final. Yo era capitana, había metido gol contra Japón. Había sido un Mundial soñado, ¿no? Regresé a casa y habían entrevistado a mis papás. Empezó el auge del fútbol femenil porque todo mundo hablaba de México femenil, de la Sub-20, que hizo historia, bla, bla. Llegan a mi casa y le preguntan a mi mamá y me enseñó un periódico. Ah, nos preguntaron, nos entrevistaron a tu papá y a mí y nos preguntaron que si te pudiéramos dar un consejo o te pudiéramos decir algo que te dijéramos que hicieras con la cabeza, con los pies, con los brazos, con la voz y con el corazón. Dijeron de cada parte, pues mi papá, con los brazos, que siempre diera amor y sin importar qué, que diera cariño, que diera abrazos. Y así se fue y cuando le preguntaron a mi mamá, o sea, le preguntaron qué le dijera a Sanayeli que hiciera con el corazón. ¿Cómo te referías? Y mi mamá se queda callada y lo primero que dice, que todo lo que haga siempre ponga el corazón y la pasión. Entonces al final digo, pues mi mamá me conoce perfectamente porque esa frase es como enmarcada, ¿no? La tengo de hecho tatuada porque es algo que para mí leerlo fue, no lo puedo creer, o sea, me conoce obviamente al 100% y fue algo, es como una ley, una regla en mi vida y en la de ellos, ¿no? En la que siempre la tuve, todos los años, todos los días, todo lo que hagas, pon el corazón y la pasión. Es lo único que creo que me exigían, ¿no? De porfa, o sea, y por mi bien y todo. Entonces es algo que está muy marcado y que sigo llevándolo, ¿no? Es como te digo, es una regla en mi vida que disfruto mucho y que me ha ayudado mucho a también a saber de dónde vengo, qué he hecho y dónde quiero estar. Entonces es algo muy, muy valioso y más que venga de mi mamá. Muy bien. Volviendo al tema que comentas de cuando te decían de que oye, que no juegues con niñas, que esto, que este deporte. Tú entrenaste algún tiempo, te estuviste preparando con un equipo varonil, ¿verdad? Panteras. Sí. Sí, la verdad, fue uno de mis procesos también muy, muy padres. Lo disfruté muchísimo porque a mí siempre me ha encantado jugar con niños, siempre me ha encantado. O sea, disfruto tanto la competencia con los hombres porque también son muy competitivos. Entonces, y me encanta que a los hombres no les guste que una mujer sea mejor que tú. Entonces, eso lo hace tener más sabor todo. Entonces, yo llego a Panteras, me estuve preparando para irme a España. Yo me iba en enero a España a reportar con el club y esto pasó todo como en diciembre. Me consiguieron poder entrenar con ellos y ahí en Guadalupe, entonces llego, ¿no? Son niños de prepa. Yo creo que les llevaba como cinco años o algo así, unos tres, cuatro. Y, pues, nada, el entrenador lo primero que me dijo, me presentó, todos fue como que, ¿qué onda? O sea, unos me conocían ya, otros como que, y está bien, o sea, sin importar, ¿no? La verdad. Este, y ya el entrenador me gustó mucho. Es Luis Islas, en ese momento era él. Y me dice, yo aquí te voy a tratar como futbolista. Yo te voy a exigir como un futbolista. Para mí no eres hombre ni mujer. Yo te voy a tratar aquí como lo que eres, una futbolista profesional, y te voy a exigir igual que a cualquier otro. Entonces, eso fue lo primero que dije. Llegué al equipo correcto para prepararme, ¿no? Porque siempre me ha gustado que me exijan de la misma manera que a todos. Llegué y los entrenamientos eran súper fuertes. Será competir con la fuerza de un hombre, con la velocidad de un hombre. Y, en cierta parte, te exiges hacer mejor. Siempre a mí entrenar con hombres me ha hecho muy bien, me ha hecho mejor. Y empecé a ganarme el respeto de ellos también, ¿no? De, oye, es disciplinada, es trabajadora. Y ya, había interés cuadrado, se había fútbol. Y de repente sentía que era una más como ellos, porque me llegaban igual de fuerte, metían la pierna, me empujó. O sea, yo creo que fue una experiencia en la que me ayudó mucho a prepararme a donde llegué después que fue a España. Pero algo que tampoco se me va a olvidar, ¿no? Fue un paso muy padre de tener la oportunidad de entrenar con un equipo de hombres ya a la edad grande. Y a veces es difícil, ¿no? Que te dejen meterte o que no quieran que haya contacto porque no te van a lastimar. Y eso me gustó, ¿no? Que siga habiendo gente que cree que las mujeres podemos seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Y al final eso es lo que te va a sentir también contenta y que las cosas van cambiando, ¿no? Que ya no es como antes, que la mentalidad poco a poco va cambiando y que al final es avance para el mundo, ¿no? Para el mundo del deporte. Esto fue para la etapa previamente al Sporting Club en España, ¿verdad? Sí. Y el Sky Blue de Nueva Jersey, ese fue después. Ahí debuto como profesional. De hecho, ahí es mi, puedo decir que es mi primer equipo profesional y ahí debutó en el 2013 como futbolista profesional. En el Sky Blue de Nueva Jersey. Sí, ese fue mi primer equipo. En el 2013, después de ahí el segundo fue Huelva, que ya fue en España y después llega Tigres. Ok. Bueno, ahora que ya nos contaste esta parte, vamos a manejarlo como primer bloque en el que tú llegas a debutar como profesional. Y esto, quiero hacer una interrupción para irme un poquito al tema de Tigres. ¿Cómo nace tu pasión por los Tigres? O sea, ¿por qué nadie le va a los Tigres y no al otro equipo? Pues yo creo que cierta parte por mi papá. Siempre estuve muy, muy pegada a él. Soy muy de mi papá, desde muy chiquita. Y mi papá vivía el fútbol y lo vive como loco. O sea, yo digo, mi papá desayuna, come y cena a fútbol todo el tiempo. O sea, es mi crítico más grande de cuenta. Entonces, él me empezó a llevar al estadio. Me costaba muy chiquita. Y la primera vez que fui al estadio fue, creo, Tigres contra Santos en el volcán. Y yo era, o sea, yo amaba al matador. A Luis Hernández era en ese entonces mi máximo, ¿no? Me tocó verlo jugar todavía varias temporadas con Tigres. Pero desde ahí de chiquita, la verdad, llegar. Y yo estoy enamorada del volcán. Yo estoy enamorada de la afición. O sea, yo siendo súper tigre y gustándome el fútbol, también he reconocido otros estadios de que, oye, qué padre también el estadio en sí. Pero yo no he pisado un estadio, y no porque sea súper tigre, pero no he pisado un estadio y no he sentido lo que se siente estar en el volcán. O sea, como aficionada primero, porque yo como aficionada, a mí me ponía chinita desde chiquita al estar ahí y ver cómo era todo. O sea, yo decía, esto es algo que no existe en otro lado para mí. Después me toca como jugadora peor. O sea, yo decía como aficionada, no me imagino qué sienten adentro si uno está aquí casi llorando de la emoción. Sí. Cuando estás adentro, cállate. O sea, ves a la afición y dices, no, o sea, ¿cómo pueden hacer que tanta gente vibre al mismo tiempo en un solo tono? O sea, yo sigo sin entenderlo, pero creo que fue parte de lo que me enamoró también de Tigres, sus colores, los jugadores que en ese momento tenía. Creo que fueron también parte importante de que yo fuera desde muy chica Tigres y que lo viviera. O sea, yo me iba a suazo a los entrenamientos. La etapa más padre que me tocó como aficionada fue la etapa de Gaitán, cuando estaba alto también, Cukicilvera, me tocó Sixto Peralta, Campañolo, toda esa camada. O sea, yo tengo un balón firmado por todos ellos. Yo era en ese entonces Gaitán, cañón así de mi ídolo. Y fue una etapa, yo creo que también muy padre de Tigres y que me tocó vivirla. Yo iba a ver los entrenamientos, disfrutaba mucho ir al estadio todos los fines de semana. O sea, siempre, siempre salí a la playera y ya estaba pensando en que ya tengo que ahorrar o va a ser mi regalo para que me la compren. Entonces creo que sí, toda mi infancia tengo súper presente siempre Tigres. O sea, no me acuerdo navidades, no me acuerdo otras cosas, pero tengo bien presente cómo vivía siempre el ser Tigre. O sea, sí, pero me ganchaba cañón en los clásicos. Viví una época donde Tigres no ganaba clásicos, muchos clásicos. Sí, era cuando Rayado siempre estaba, estaba mucho mejor arriba y, y este, y era agancharme, era llorar y, híjole, y afortunadamente luego me tocó el otro lado y, o sea, la verdad, siempre gocé de ser Tigre hasta la fecha. O sea, no me imagino y sigo viviendo el sueño. Para mí es un sueño todavía que sigo viviendo. A veces no me cuesta creer dónde estoy jugando por, por la magnitud que para mí significa. Porque yo siempre dije, el día que yo juegue, el día que yo juegue para Tigres o, o cuando yo pueda haber jugado con Tigres, tuve que haber sido hombre porque no voy a jugar nunca con Tigres. Porque no, cuando no existía la liga. Porque no hay liga, porque no va a haber un Tigres femenil. Y aún así, yo ya jugaba en España o ya jugaba en Estados Unidos y seguía ese sueño inalcanzable de que no va a haber un Tigres de mujeres. Lo máximo que alcancé a jugar fue Tigrillas, que sentías que eras Tigre. Sí, al inicio. Ajá, que eras Tigre, ¿no? Entonces, era lo más grande. Cuando se hace el equipo, la liga, de verdad dije, no, o sea, yo creo que todo se va acomodando para bien, individual, yo lo personal, porque nunca me lo imaginé y siempre lo dije, va a ser un sueño, porque dije, nunca voy a jugar en Tigres. Entonces, ese era como mi espinita de que yo quiero pisar el volcán, yo quiero jugar ahí, yo quiero meter goles ahí. O sea, para mí, imagínate, para mí sigue siendo un sueño pisar cada 15 días el volcán. Sigo viendo el estadio y sigo sin creer que estoy yo como jugadora. Entonces, creo que es lo más bonito también que me ha dado el fútbol. Qué padre. Y la verdad, siempre me gusta hacer como una analogía de que el aficionado Tigre ha aguantado tantas cosas malas que no se raja y que si trasladamos esto a algo de la vida, a un proyecto, a un trabajo, en tu caso, a una carrera profesional de fútbol, ese aguante que tiene el Tigre lo tiene en cualquier otra cosa de su vida. Eso de no abandonar, de siempre estar. Y siento que tú eres una persona así que lo ha vivido y que por eso la intención de invitarte aquí al podcast, porque representas mucho lo que es un Tigre. Sí, la verdad, yo le decía a mi papá, es que nunca me va a tocar, porque yo ya era súper Tigre y estadio y todo, y pues no había visto ningún campeonato. O sea, mi papá me contaba de los que a él le tocó estar. Y yo le decía, no, pues fue una etapa muy, muy, muy mala de Tigres en ese entonces. Y yo decía, pero no, sí, va a venir la nuestra, yo sé. Y pues sí, como dices, de verdad, yo sigo admirando a la afición y como jugadora y también súper aficionada, porque lo soy, cuando Tigres se da un mal juego, cuando Tigres no se le dan las cosas, la conca que no llega o así, siempre hay comentarios como, va a llegar, va a venir nuestro momento y cuando llegue no lo vamos a desaprovechar. Y así fue como pasó. Después me tocó estar en la final contra Santos, después me tocó estar en la de la América, que fue también la que vivía ahí, o sea, lloré con mi papá, me quedé afónica, luego me tocó el clásico, o sea, después dije, hemos aguantado tanto, no hemos abandonado porque yo veo a Tigres y para mí Tigres y la afición nunca se va. Para mí la afición de Tigres siempre ha estado desde el día uno como si Tigres haya ganado todo, siempre. Entonces también sentir eso, yo ahora como jugadora, sentir eso es súper importante ahora estar del otro lado, ¿no? Dices, yo sigo hablando maravillas de la afición y como aficionada decía, aquí estamos, o sea, nos vamos a ir Tigres, o sea, jueguen el peor partido o el mejor, vamos a estar aquí siempre. Entonces es verdad, o sea, ahora que he tenido la oportunidad de estar en los dos puestos, la verdad que es algo súper fregón saber que a lo mejor es una ley de Tigre, ¿no? Ser como somos, o sea, la verdad, de que aguantar, aguantar. Y nos ha tocado, ¿no? La recompensa de todo lo que se ha aguantado. Yo creo que hemos vivido las mejores décadas con Tigres como aficionada. Creo que es algo que no tiene explicación el vivir todo eso, que un día no teníamos en muchos años nada y en una década fue hacer muchos campeonatos, ¿no? Yo creo que al final como buen Tigre se nos recompensa en ese aspecto. Sí. Oye, y esto que mencionas de la afición que no abandona, que siempre apoya, o lo de que cómo se transmite que todos a una voz cantan algo, ¿qué sentiste la primera vez que corearon tu nombre? Híjole, tampoco se me olvida. Lo tengo bien presente. Se me corta la voz porque es algo que siempre soñé, que estuve del otro lado y coreé muchos nombres y escuchar mi voz en el volcán corear, yo creo que de lo más padre. Sí, ya me imagino, sí. Bueno, yo, la verdad, yo soy bien llorón. Yo lloro por todo. O sea, no me imagino cómo es el estar ahí y el aguantarte. Es de que, ay, güey, o sea, si yo estuviera en tu lugar, yo creo que lloraría todas las veces. Sí, o sea, estás jugando y de repente obviamente escuchas a la afición, las porras. Estás concentrada en lo tuyo, ¿no? Pero de repente llega y llega tu nombre y estoy viviendo un sueño. O sea, estoy viviendo lo que siempre quise y estoy sana, tengo la oportunidad de estar parada aquí escuchando. Algo estoy haciendo bien y algo hice bien de decidir llegar aquí, ¿no? De ser tigre. O sea, te transmites al pasado y dices, fue la mejor decisión que tomé de ser tigre, la verdad. O sea, lo sigo diciendo. Entonces, creo que es algo que te queda marcado por vida y que haga lo que haga y los equipos donde llegue o algo va a ser una etapa en la que va a ser la más importante, ¿no? Que viví y la que estoy disfrutando como nunca. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora ya con el tema de tu carrera en el fútbol. Sé que los tigres se estaban cazando y tú tenías contrato. Aún tenías contrato en España, ¿cierto? Sí. Pasa que se hace muy rápido lo de España. Yo venía saliendo de una lesión, de una ruptura de ligamento cruzado. Entonces había parado seis meses y los siguientes meses me estaba preparando para la oportunidad que llegara, ¿no? Quería seguir buscando trascender. Y me llega como en diciembre. Oye, hay un equipo en España, ¿te quiere? ¿Es ya o ya? Yo no, sí. Ya lo que quiero es jugar. Tengo ocho, nueve meses parada porque me estoy preparando y más lo que me tocó de rehabilitación. Entonces ya había contacto con el club, ya había compromiso. Yo ya había firmado un contrato. Había firmado por una temporada, lo bueno. Luego se acerca Tigres y yo, no, hombre, no me hagas eso. Le digo, me estás haciendo que me estás tambaleando. Le digo, la única cosa en mi vida que me ha tambaleado ha sido esa decisión de, pues, dices, no puedo dejar así las cosas. Digo, yo tengo un compromiso y como profesional y como responsable de lo que hago, tengo que cumplir. Sí. Y le digo, y ahorita el momento se dio así por algo. Creo mucho en los tiempos y ahorita me toca estar allá. Entonces le digo, pero vamos a seguir en contacto. Yo quiero seguir, tener la puerta abierta, ¿no? O sea, en ese entonces la gente que estaba sabía lo que para mí significaba jugar en Tigres, ¿no? Entonces me movieron todo. Fueron a querer convencerme a todas, pero pues yo había firmado. Entonces ya no había nada que hacer. Me voy a una temporada en España de regular a buena, la verdad, con un sabor de poder hacer más cosas. Llego a Tigres a platicar. Y la verdad que ni lo pensé. O sea, mi papá me dijo, velo, chécalo, es tu decisión. ¿Quieres seguir en España? Porque tenía opción a renovar con el equipo. Y o buscar uno más allá con mi agente o venir a Catires. Entonces le dije, híjole, me la pusieron bien fácil. Entonces llegué aquí, platiqué y yo creo que ni un día me tardé en sí. Mi papá asegura, sí. Es tu decisión de que eres feliz, eso quieres. Le dije, es lo que siempre soñé. Es lo que siempre soñé. Y se me da la oportunidad porque el tiempo que yo estuve en España fue la formación de la liga. O sea, no hubo torneo. Entonces llegué a ser pionera en la liga femenil en México. O sea, fui la primera generación que formó parte de esta liga. Entonces todo se me acomodó. Tiene un significado distinto, ¿verdad? Tiene como un saborcito. Claro, te sientes parte fundamental o base de lo que ahorita es la liga. Porque la liga no era lo mismo hace tres, cuatro temporadas. Entonces ver el crecimiento del día uno de la liga al día donde estoy ahorita, o sea, ha valido la pena. O sea, la decisión que tomé por venir a jugar en Tigres, por mi primer juego y ya ponerme una playera, no como aficionada. Ya ponerme una playera y ya saber que me debía esta playera y que como aficionada sabía perfectamente lo que la gente quería de mí. Los Tigres esperan de uno, ¿no? Entonces era como un combo, no sé, era todo junto y sabía que venía a disfrutarlo. Y sí, desde el día uno que he estado en Tigres he querido jugar siempre, he querido disfrutarlo, lo hago. Y hasta ahorita sigo diciendo de que me van a criticar por no haberme quedado allá. Me van a decir que por qué no lo intenté. O sea, todavía tengo buena edad, todavía puedo seguir luchando. No descartas posibilidades. Exacto, sí. Siempre he tenido la puerta abierta, pero siempre dije, voy a hacer lo que en su momento sea mi sueño. Siempre he ido tras mis sueños. Siempre dije, un día voy a jugar en la selección, te lo prometo papá y me vas a ver ahí. Lo logré y lo hice. Me lo propuse, me esforcé. Obviamente no nada más lo dije y estuve, ¿no? Me esforcé mucho. Altas, bajas, el fútbol es a veces muy injusto. Cuando mejor estás, no te va bien. Entonces tienes que aprender a ser muy estable mentalmente y fuerte. Entonces yo decidí acá y acá voy a estar. Entonces siempre, siempre le dije a mi papá, yo voy a ir tras mi sueño, sin importar qué, quién es, nada. Entonces creo que fue de las mejores decisiones que he tomado. Y después te he convencido a la gente que no convencía de, ¿por qué te regresaste? Porque, híjole, ya estabas allá en España, ya te hubieras esperado. Y digo, a lo mejor, a lo mejor también hubiera sido una oportunidad, a lo mejor también hubiera sido un buen camino. Pero no disfrutaría, dudo que disfruten otro equipo como lo estoy haciendo acá. Y que me digan lo que quieran, porque nadie que sea tigre o alguien lo va a entender lo que yo viví como tigre, lo que yo disfruté, lloré y ahora estar jugando para el club de mis amores, la verdad, que digan misa. O sea, yo voy a jugar con tigres hoy, mañana y los años que pueda y lo que me dé. Y mientras sea feliz, aquí voy a estar. Entonces creo que después la gente entendió perfectamente realmente qué significa tigres en mi vida. Entonces fue como, claro, yo también lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, te pones de que bien decidido, yo también lo hubiera hecho. Y no me arrepiento de nada, la verdad, estoy súper contenta en tigres. Entonces sigo gozando cada juego como desde el día uno y, te digo, siempre orgullosa de la playera que porto. Muy bien. De hecho, está súper padre que nos compartas esto porque te lo cuento brevemente. Yo trabajaba en multimedios y cuando me hablaron para ir a una entrevista a una agencia que le diseña tigres, fui y todo me fue muy bien. Y me dijeron, sí, ¿cuándo vienes a trabajar? Y yo, o sea, igual que tú, mi sueño de diseñar para los tigres. Y en multimedios, no, quédate y esto y te voy a aumentar y te voy a dar esto y te voy a... Varias veces me hablaron, oye, me están diciendo que por favor te convenza, que te regreses, que lo que tú quieras. Y yo, no, ya me voy porque voy a cumplir mi sueño. O sea, por eso yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en el podcast porque de alguna manera me identifico contigo y sé que muchas personas que están escuchando se pueden identificar sobre ese valor de lanzarte por tus sueños y de alguna manera tenerlo muy claro porque se va dando, se va dando con acciones, se va dando con compromiso, con disciplina que tú has tenido a lo largo de todos estos años. Sí, la verdad, yo en ese momento me sentí como niña chiquita, no pensé en nada. Porque la verdad, si me ponían a analizarlo como debía, oye, va empezando la liga, oye, pues esto es muy nuevo. Yo en España ya lleva 13 años la liga, o sea, si me ponía a ver pros y contras, o sea, a lo mejor otra persona hubiera dicho, oye, pues no, mejor letter que va acá o algo, pero lo único que en mi cabeza pasaba es que voy a jugar para tigres, es que voy a jugar con la playera de tigres. Ya no la voy a llevar al estadio cada 15 días, ya me la voy a poner y la voy a sudar. Y voy a llevar la mía. Exacto, y voy a tener mi número, mi nombre, entonces fue lo único que pensé, no pensé nada más, pensé tigres, mi familia y ya, y mi sueño. Te visualizabas, o sea, en tu mente estaba tu número, cuando te ponían la playera. Y de verdad que eso sí es la atracción de lo que uno quiere, la verdad, yo me decían tigres cuando fui a hablar, todavía no daban un sí, y yo salí del estadio y yo decía, ya me vi aquí, ya me vi jugando aquí. Y claro, o sea, sigo pensándolo y recuerdo cuando llegué y la verdad que es algo súper grande para mí y que haberlo tomado así fríamente, porque así fue, fue lo mejor que pude haber hecho. Qué bueno que no analicé nada, porque como que ya no lo iba a hacer, ¿no? Era súper necia y yo voy a jugar en tigres, voy a jugar y punto. Y literal fue así, me regreso de España porque voy a cumplir mi sueño en mi país. Entonces también eso me hacía sentir valiente, ¿no? De que quiero vivir en México lo que un día también siempre, o sea, lo que yo vivía en España, en Estados Unidos, yo lo quería vivir en mi país. Yo decía, ojalá un día yo pueda ser profesional en México. Ojalá un día la gente también disfrute el fútbol femenil como lo disfrutan en Estados Unidos, en Alemania, en España. Yo también lo veía así, entonces fueron sueños conjuntados. O sea, jugar en tigres, jugar en mi país, estar en casa, todo. O sea, la verdad, me habían hecho todo lo que me gusta y toda mi ciudad favorita. A mí dime, ¿a dónde te gustaría vivir? Te vamos a dar todo ahí Monterrey. Yo me quedo en Monterrey y me quedo en tigres. O sea, era algo todo como en conjunto que me la pusieron súper fácil. Siempre dije, me pusieron bien fácil el decidir estar aquí, la verdad. Con ganas. Está muy padre que nos compartas todo esto que has estado viviendo y siento que todavía nos falta mucho más por platicar porque, por ejemplo, Jessica Castañeda, que estuvo aquí en el podcast, nos comentó que ella también estuvo en los inicios de la liga femenil y que el primer contacto que tuvieron fue un partido en Querétaro, que ustedes iban de visitante. Así es. Y que ella recuerda el momento en el que pisa la cancha por primera vez. O sea, sí, el corazón. ¿Cómo fue para ti también ese momento? Y que también al final la gente se acercó con ustedes y estuvieron conviviendo. ¿Cómo fue ese día para ti? Pues la verdad, ahora sí confirmar el sueño, ¿no? El de ya, ya estoy, ya no se los he hablado, ya estoy pisando el campo. Y también, y jugábamos en canchas alternas del estadio, todavía no se jugaba en estadio. Entonces, imagínate la emoción que se sentía aún así, pisar el campo, entrar con tu equipo, el primer partido, nada. O sea, era una adrenalina tremenda que yo recuerdo. Y la verdad que también seguía pensando de que de verdad estoy aquí, o sea, no estoy soñando, no estoy dormida. O sea, porque era algo muy deseado, ¿no? Y el ver la respuesta de la gente también fue increíble. Yo recuerdo ese partido y nos tuvieron que sacar como seguridad a todas, porque estaba la gente alrededor del campo y la gente en Querétaro quería fotos con nosotras, quería, o sea, sorprendimos con el fútbol, la gente que tenemos. Entonces, también fue como un shock de que, ¿a dónde voy? No, por aquí, por aquí, porque la gente no te puede agarrar y es por seguridad. Entonces, sí, decías, oye, es el primer juego y la gente lo aceptó súper bien. Entonces, yo sabía que desde ahí esto iba para algo bueno y algo muy grande, porque también tiene mucho que ver la aceptación de la gente, ¿no? Que la gente crea en el proyecto, que la gente crea en las mujeres. Y que veías a muchos hombres ahí y gritando, y muchos hombres como sorprendidos de, ah, o sea, ¿sí juegan? Sí, sí jugamos fútbol. O sea, sí, sí, o sea, no sé, en su momento a veces piensan que no tenemos el nivel o algo, pero ya viéndolo, mucha gente se me acercó de que, oye, la verdad, yo no veía fútbol antes, pero ahora que lo veo, la verdad, mis respetos, o sea, este, nunca me imaginé que tuvieran ese nivel, que supieran jugar tan bien fútbol. Qué bueno que la gente se quitó esa venda de los ojos y más que nada ha sido la oportunidad. Quiso verlo y ahorita ahí está la respuesta. O sea, ahorita es impresionante. Yo tampoco me imaginé que fuéramos también a llenar el volcán. Nosotros las mujeres, o sea, ¿qué otro equipo aquí en México lo ha hecho? La verdad, o sea, desde ahí está con todos. O sea, ser tigre es general. Vas mujeres, hombres, y se hacen un equipo de otro deporte y va a estar lleno. O sea, es un ADN tigre que si lo traes, estás en todos, apoyas al 100. Entonces también creo que es algo que, por eso somos incomparables, que no lo tiene ningún otro equipo y me podrá gustar más equipos de otras ligas, pero yo siempre presumo tanto de lo que es tigres por lo que te hace sentir como afición. Yo creo que te sientes tan identificado que también por eso los jugadores quieren tanto a la afición, quieren tanto a la porra, quieren tanto a todo el que forma parte. Entonces está muy padre por ese lado. Tigres somos todos, dice la frase. Oye, ¿y cómo esto es inevitable? Porque es una persona que le dio tanto valor y tantas cosas a los tigres que no podemos dejar de lado el hablar de Osvaldo Batocletti. Sobre todo porque... Si quieres que llore, pues vamos a hablar. Sobre todo porque justo ayer él cumpliría 70 años. ¿Cómo fue el trabajar con él? O sea, ¿qué te transmitía? O sea, sin duda siempre fue una persona líder y una persona comprometida con los tigres. Siempre lo he dicho que si... A mí no me tocó verlo jugar, pero si sé algo de dónde viene el perfil tigre, para mí viene de lo que él aportó. Sí, no, indiscutiblemente una persona que... Híjole, que te hace sentir el fútbol como una diversión, como tanta pasión, como en su momento yo había habido videos de él jugando y no era mentira cómo lo vivía. Entonces yo en lo personal me siento identificada en esa parte, pero creo que todos. Creo que todos el perfil tigre que tenemos en la cabeza es garra, es actitud, es corazón, es pasión, es ir a todas, es querer ganar todo. Entonces no te has por vencido. O sea, literal, como lo es la afición, es el jugador. Para mí es también ese perfil tigre, ¿no? No dar ni una por perdida. Y eso era Osvaldo dentro y fuera, ¿no? Afuera del campo, siempre era una persona que te hacía sentir relajada al momento de entrenar y de jugar. De repente como futbolista se nos olvida que es nuestra pasión y que es nuestra diversión también. Y a veces tomamos tan en serio y tan personal de las cosas que dejamos a un lado eso. Entonces era una persona que te hacía recordar de que, oye, pues ríete, ríete. O sea, ríete, güey. Estás jugando, estás entrenando, estás haciendo lo que te gusta. Y era de que... Sí, es cierto. Sí, es cierto de que... Pues porque estoy presionada. O sea, al final decidí hacer esto y es mi trabajo en cierta parte, pero es lo que más amo hacer. Entonces no debe de costarme nada divertirme, ¿no? Entonces era una persona que te hacía cambiar eso en tu cabeza y que decía, sí, es cierto, ¿no? Era una persona que empatábamos, me acuerdo, y pues todas tristes, ¿no? En el vestidor o algo. Y entraba y decía, chinga, pues ¿quién se murió o qué? Y pues luego te quedabas así, te querías reír o no entendías. Decía, a ver, empatamos. O sea, no perdimos. Yo vi el marcador y no estamos abajo. Entonces también te hacía ver de que no todo era tan malo, ¿no? Que era importante ganar, pero que tampoco eras la peor si empatabas o perdías. O sea, entonces también te hacía recordar muchas cosas que como futbolista vamos perdiendo, ¿no? Entonces una persona, yo creo que él marcó la vida de muchos y de muchas. Y que así como yo, yo creo que hay miles de personas que hablan excelente de él y que es parte de lo que ahorita es Tigres, ¿no? De lo que se fue formando, de cómo uno juega, de lo importante que es jugar con el corazón, ¿no? Porque para mí eso era el jugar con el corazón. Y bueno, yo creo que aportó tanto que su legado siempre va a estar ahí, ¿no? Yo creo que todos los días se le recuerda, todos los días se le extraña y se le quiere aquí. Todo el tiempo que estuvo aquí aportó y fue como él decía, yo no le voy a Tigres. Yo soy de Tigres, o sea. Entonces también te deja muchas cosas que te has sentido orgulloso de lo que formas, como jugadora, como aficionado, como alguien importante del club, como el club de tus amores. Entonces te hace recordar tantas cosas y yo creo que eso también es Tigres, ¿no? Todo lo que fue Vato sigue siendo Tigres y lo dejó marcado para siempre el club. Sí, dicen que una persona trasciende por las personas a las que impacta, por lo que deja como legado en el mundo. Yo creo que él es una persona de esas que impactó y que seguramente va a estar presente por siempre. Si pudieras mencionar algunos aprendizajes que tengas de él, ¿cuáles serían? ¿Qué nos compartirías así de, ¿sabes qué? Hay tres cosas que me dejó Vato. Pues la primera, yo creo que fue mi primer encuentro con él. Yo sabía quién era Vato Cleti, obviamente, no había tenido el contacto con él. Cuando es entrenador, cuando lo mencionan como entrenador de Tigres, pues Vato era muy sincero, ¿no? Muy directo, no tenía dos caras, no tenía filtro, lo que pensaba te lo decía, para bien siempre, obviamente. Y una de las cosas que me dejó muy marcada también fue la disciplina, ¿no? El compromiso y lo que te debes como jugadora. Un entrenamiento, yo llegué tarde, se me atravesó el tren, llego tarde y pues yo lo veo como que, híjole, pues ni modo, ¿ya qué? Se me acerca y todavía no nos conocíamos, no nos llevábamos tanto y me dice, me hace entender que tan importante es la disciplina hasta para eso, que ser un buen profesional es siempre estar a tiempo, ser un líder también es eso. Me acuerdo que me dijo, si yo soy Osvaldo Batocleti y estoy aquí muy temprano, tú, Nayeli Rangel, también tienes que estar más temprano. Entonces, me daba a entender de que si yo con todo lo que he hecho, a lo mejor no de una manera jactándose, no, porque siempre fue muy humilde, pero con lo que ya tenía de nombre y con lo que ya había hecho, le podías ir a cualquier misa y lo ibas a entender de la mejor manera. Entonces, me hizo en ese momento cambiar mi chip y de ahí jamás volví a llegar tarde a ningún lado. Entonces, ningún entrenamiento, nada. Entonces, dices, son cosas muy significativas o muy pequeñas que te cambian, te cambian tu forma de ver las cosas, porque yo no lo vi como un, híjole, qué pesado entrenador o, ay, se la bañó o llegué cinco minutos, fue como un, ¿es verdad? Si yo quiero ser mejor y si yo quiero ser mejor persona y profesional, tengo que estar temprano siempre. Entonces, son cositas muy pequeñas pero que van forjando tu disciplina también y que a lo largo de los años dices, qué bueno que en ese momento me hizo ese comentario porque eso me ayudó a más adelante siempre estar bien en mis cosas, ¿no? Entonces, creo que ayudaba en las cosas que uno no se imagina, ¿no? Tengo mucho ese recuerdo porque cambió mucho mi rutina, ¿no? Después de ese comentario él me ayudó a ser mejor. Entonces, creo que fue una persona que te digo, que marcó no solo en cosas de fútbol, que marcó con experiencia, con sus historias, con sus anécdotas, con su actitud. Era una persona que siempre estaba feliz. Incluso, este, incluso en sus peores momentos de su enfermedad siempre tenía una sonrisa y siempre también tengo muy, muy marcado porque siempre se echaba él mismo con el cabello. Entonces decía de que, este, híjole, ya ves, ya me están, me están haciendo enojar que se me está cayendo el cabello. Siempre, siempre tenía, este, yo no, yo no lo recuerdo nunca enojado, exigente, claro, comprometido, exigiéndonos a todas al cien, pero nunca tengo, no tengo una, una memoria de él enojado, fastidiado, no, o sea, siempre en mi cabeza está su motivación, sus pláticas de motivación siempre enfocadas para que te fueras a dormir y la siguiente levantabas y fue como la final. Sus palabras, todo lo que nos decía era un, te ibas inflando, te ibas inflando, inflando y si es cierto, o sea, te digo, te hacía recordar cosas que vas perdiendo, te quitaba nervios, te hacía relajarte, entonces, creo que todo eso lo vamos a ir llevando a las que nos tocó tenerlo como entrenador, ¿no? Y como amigo y como familiar, todo, este, creo que pocas personas como él tienen, tienen esa chispa, esa, esa esencia, es una esencia muy de él que, que, que significaba mucho para el club y toda la vida va a quedar marcado, ¿no? como te digo. Sí, siento que tienes una historia muy especial porque se conectan muchas generaciones y muchas cosas, muchos sentimientos y muchas personas, o sea, el hecho de que tu papá o tíos o otros familiares te vean, que estabas jugando para tigres y que aparte dirigía vatos, era como un combo que sin duda no te lo daba otro equipo, no te lo daba Europa, no te lo daba donde fuera que jugaras, entonces se me hace muy especial que lo puedas compartir y me gustaría también que pudieras compartirnos cómo, cómo vives ganar la primer final, o sea, porque también es otro combo, es otro combo bien cañón de que, o sea, viviéndolo de aficionada, viviéndolo de jugadora, viviéndolo de que es un clásico, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué ganó Tigres? Yo creo que siempre lo que hicimos más, o sea, o no querer más, pero ese, esa final, bueno, para mí está marcada toda, toda la vida, si me preguntas el mejor momento, pues ese, yo siempre, yo de aficionada siempre gozaba el clásico, o sea, yo esperaba el clásico, me estoy comiendo las uñas, estoy nerviosa porque tenía que ganar Tigres, yo no iba a aguantar carrilla porque me iba a aganchar, bla, bla, entonces, después, cuando se da el que puedes enfrentarte con rayadas, yo decía, híjole, qué nervios, qué emoción, pero no podemos perder, o sea, no podemos perder, porque no podemos perder, o sea, ya lo habían hecho los hombres y yo la había gozado, yo estaba, de repente se me olvidaba que yo también jugaba en Tigres y que yo era como uno de ellos y yo decía, no, es que esperé este momento toda la vida y yo me acuerdo que en cuanto pasamos a la final, yo digo, que nos echen a rayadas de una vez, oye, pero mejor que sea otro equipo, creo que habían jugado contra Toluca, no me acuerdo, no, que sea rayadas, ya, me acuerdo que es de, que jugara rayadas la semi, que sea rayadas, el clásico, que cerremos en su casa, está ideal, está el escenario perfecto para hacer lo que un tigre ya sabe hacer, porque ya se había hecho, entonces, pues no, me veía yo años pasados y me veía en la tele y veía yo cómo jugaba en un clásico tan pasional como es aquí en Monterrey y luego ya ahora en el campo era como un, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí como yo lo vivo afuera, transmitirlo adentro, porque, porque es así real, porque estás jugando y te acuerdas ser aficionada y lo que esperas y lo que significa, o sea, yo en mi cabeza nunca estuvo, voy a perder, no, no, yo desde que salimos, calentamos y Vato estuvo con nosotros, Vato estaba también súper segura, o sea, había una seguridad en el campo, todas, los entrenadores, directiva, todo, todo, y aún así que el juego estuvo complicado, digo, te empatan al último minuto, la verdad, yo siempre lo sigo diciendo de que el momento anímico era de rayados, o sea, si estabas como tigre en el campo, decías que nunca nos pasó, que bueno, pero ahora después que lo veo de fuera, digo, híjole, el momento era de rayados, venías de empatar, traías la euforia, adrenalina y la seguridad a mil, tigres podía haber estado en, puta, ya, 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 ya valimos a de cuenta y no, y nos empatan, si hay una, un foco como fuera de concentración, porque como que todas estamos, este, con el árbitro discutiendo, ya no sabemos ni qué decimos, como que se nos va la cabeza de que no lo podemos creer, o sea, como nos empatan, o sea, ya estamos a segundos de festejar, pero siempre he dicho que ha sido muy especial y que el momento se dio porque tenía que ser de una manera tan vibrante, tan emocionante, ajá, yo siempre he dicho a los tigres nos gusta sufrir, mucho, porque lo disfrutamos más, entonces yo, cuando nos vamos a penales, yo, y que ganamos, yo decía, tenía que ser de una manera súper sufrida, tenía que ser un perfil tigre, una final tigre, que nunca ha sido fácil, que nunca ha sido fácil ganar, jugar una final tigres y, y súper superior, ¿no? o algo, entonces, cuando se llega a los penales, híjole, yo, yo mi penal lo gocé como ningún otro penal lo he gozado. ¿Qué se siente? Lo he gozado. ¿Qué se siente en el cuerpo? O sea, estamos llenos de químicos y cosas que reaccionan a nuestras emociones y todo, ¿cómo es el momento de poner la bola ahí? O sea, poner la bola, tomas aire, tienes la mente en blanco, piensas en tu familia, piensas en la gente, ¿cómo es ese momento antes de tirar un penal tan importante? Pues yo, al contrario, a mí me, nos pregunta, me acuerdo, Bato, y también, así como Bato, tal cual, este, ¿quién quiere tirar? Y literal, cinco levantan la mano y Bato ya está, así como dijo Bato, ya ganamos, yo también sentí mucha seguridad porque no es fácil querer tirar un penal, yo siempre he dicho, se necesita valor, valor para pararte ahí y tirarlo, porque la gente piensa a lo mejor que es muy fácil, pero juegas mucho, juegas nervios, emociones, fuerza, adrenalina, o sea, no sabes lo que te pasa al pararte ahí. La gente ve que estás contra el portero sola, pero tú ves algo como si fue una portería enorme, o sea, y a la vez chiquita, o sea, son muchas emociones. Yo me paro, yo siempre escojo el primer penal, pues yo sabía que dependía mucho la seguridad de mi equipo y la confianza si yo lo metía, ¿no? Y más porque estábamos en cancha, yo me acuerdo que nos sentíamos aguchadas todo el tiempo esa final y me agarro el balón, me paro, el balón no se me acomodaba tanto, pero ni eso me puso nervioso, yo nada más veía una, siempre he dicho, una barrera de rayados porque nos tocó de ese lado de la portería, pues aguchando y gritando todo el partido, como que ellos mismos me dieron energía de que me levanté, me recuerdo haberme parado como nunca, súper firme, me inflé, o sea, yo en ese momento me sentí, la mejor, lo voy a meter, lo voy a meter, claro que sí, te lo voy a festejar, claro que sí, vamos a ganar también. Yo me acuerdo que me paré, mi semblante fue muy seguro porque hubo mucha gente que me dijo de que te paraste muy mamona, te paraste muy, como muy cabrona de que, pues sí, caíste mal y le digo, no, yo así me sentía en ese momento y tenía que sentirme de esa manera para darle confianza a mi equipo y a mí misma, me paro, lo meto y yo me acuerdo que tengo esas fotos todavía, mi mano y mi semblante, mi gesto, era, lo estaba usando, o sea, era la mía y la iba a cumplir, entonces, sí fue como, solo volteo a ver a toda su porra y es como que aquí estamos y es nuestro, entonces, ya se siente una adrenalina disparada, después mis compañeras también lo hicieron súper bien y le tocó cerrar a Capitana y súper bien también, entonces yo dije, ya cuando, cuando también le para el primer penal, este, mi portera a la de Rayadas, yo dije, vamos a ganar, vamos a ganar, mi portera está conectada, estamos conectadas, fue un plus, vi un cañón de, es nuestro, es nuestro, de confianza. Sí, ya cuando se gana, o sea, ya no te la crees, o sea, lo estaba viviendo hace, cinco meses con los hombres del otro lado y ahora acá, no, o sea, te sientes orgullosa al mil, te sientes poderosa, sientes que en ese momento no hay nada mejor en el mundo que Tigres, que esa final, que todo mundo supo de esa final, que a los días siguientes despiertas con el cuerpo dolorido, pero dices, todo mundo supo qué pasó ayer, todo mundo supo que ganamos, todo mundo supo que la final estuvo a reventar, o sea, son tantas cosas que, que realmente es algo que no te va a dar nada, bueno, que a mí solo me lo ha dado el fútbol, la verdad, y que es una de las finales que, que obviamente que es mi favorita, ¿no? Por cómo se vivió, por ser la primer final regia, por, por todo lo que ya veníamos cargando como Tigre también, entonces, yo creo que, he gozado siempre de ser de Tigres, pero esa final para mí la podría repetir, la podría ver 20 veces y me sigo emocionando, sigo sabiendo qué voy a hacer, todo, todo, me sigo parando en el penal, me sigo poniendo emocionada, nerviosa, es algo que, es un sentimiento que siempre va a estar y que es bueno recordar porque también tiene mucho que ver de lo que has pasado, lo que has sufrido para estar ahí, ¿no? para lograrlo, entonces, levantar la copa ahí, yo creo que lo mejor. Y es también como un aliciente, como, es también como un apoyo el poder recordar esas imágenes, ¿no? Porque también no todo es miel sobre hojuelas, hay momentos duros, hay momentos un poco complicados y el saber que sí se puede, el saber que ya lo han hecho alguna vez y que lo hicieron después por segunda ocasión, ¿cómo es eso del segundo campeonato de Tigres? ¿Cómo se vive? Me tocó vivirlo de una manera diferente, fíjate, yo creo que por eso también tengo muchos recuerdos del primero, por lo que me tocó como jugadora, fue una racha un poco malita para mí por lesiones, estuve, yo creo que si jugué fueron súper poquito, me lesioné mucho, cargué con una lesión de espalda que no me dejó no me dejó en paz durante meses, entonces estaba inhabilitada 100%, no podía hacer nada, iba a los entrenamientos, pero soy una persona que, no sé si yo o muchos o los que juegan fútbol, que no es lo mismo cuando no entrenas con el equipo, cuando no juegas, porque realmente te sientes que no aportas, eres parte de un equipo, claro, pero a lo mejor ya la competencia interna de cada una o en lo personal fue una final diferente, la viví siempre de fuera de tribuna, igual me emocionaba los nervios, pero es un poco diferente, fue un poco más tranquila, me emocioné igual en la final de volver a ganar ahí en su cancha, bailé, grité, todo, pero fue diferente, fue diferente la situación o lo que me tocó vivir o también mi estado anímico, porque tenía meses cargando una lesión que no sabía qué era y no podía resolverla, entonces me causaba frustración, enojo, coraje conmigo misma, de no poder salir adelante de una lesión que me inhabilitaba poder hacer lo que más me gustaba, ¿no? Entonces, te digo, siempre cuento la primera porque aparte que fue la primera, fue la que, híjole, me recuerdo cada acción de la final, cada partido de esa temporada y más lo que estuvo tan cerca vato, yo creo que te digo, no sé si por ser tigre la vida me pone todo siempre en combo porque esa final vato estuvo siempre con los otros, todos los entrenamientos, en el vestidor, sus pláticas, entonces él también la vivió mucho, hay fotos, veo los videos y vato está llorando y está gritando y la segunda también le tocó, yo luego me tocó verlo en el hospital, creo que ese día de la final o un día antes y fue la última que lo vi, lo alcancé a ver y pues ya no estaba tan, ya estaba más complicado su situación pero solo estaba preguntando que le avisaran quién ganaba y él sabía también que iba a ganar tigres, que le debíamos ese campeonato, entonces qué bueno que se dio y te digo, primero tuvo algo muy significativo y especial por lo primero que fue en todo y que fue parte de todo lo que vivimos como tigres todas. Muy bien, ¿qué consideras que fue el factor o las cosas que tú tuviste que atravesar para afrontar lo de la lesión? O sea, porque también aparte de vivirlo de otra manera, sé que te deja un aprendizaje el hecho de estar del otro lado o estar recuperándote, ¿tú qué aprendiste ahí? Híjole, a mí me ha cambiado la vida las lesiones, la verdad, yo también dudo que sería la misma jugadora sin las lesiones y ahorita te lo juro que digo, gracias por haberme roto el cruzado dos veces o sea, para mí cambió mi carrera, mi vida, mi forma de ver las cosas. Hoy en día siempre me recuerdo de estar tanto tiempo lejos del campo, de jugar, de entrenar, de correr, el simple hecho de correr y yo siempre dije, uno no valora a veces lo que tiene, uno no valora el cuerpo, estar sano, a veces tenemos todo y tener todo me refiero a estar sano, tener un cuerpo con el que poder hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, en esa parte de las lesiones recapacitas, reflexionas y yo muchas veces dije, no me voy a volver a quejar el día que corra, el día que haga físico, el día que me manden a hacer pretemporada porque llega un momento en el que claro, estás cansada y claro, no quieres correr, quieres jugar fútbol todo el tiempo pero tiene que haber una preparación. Con las lesiones siempre me ha cambiado el chip de que no me voy a quejar y cada día voy a agradecer a Dios y a mi salud y a mi cuerpo por darme lo que me da en lo que me gusta, ¿no? Entonces, creo que también mentalmente me hice más fuerte. No por cualquier cosa me rindo tan fácil, ¿no? Porque tuve dos lesiones, dos rupturas de rodilla, una en cada una. Entonces, esa es la peor lesión de un futbolista, ¿no? Hay muchas dudas de si vas a regresar otra vez igual, si te va a costar el doble regresar o si vas a volver a jugar igual o simplemente yo decía y si después de mi lesión ya no juego bien y hasta ahí porque ha pasado, ¿no? En muchos casos de jugadores, de personas, se centran muchas dudas y creo que si no te pones fuerte y si no crees en ti mismo y en que trabajes fuerte porque te cuesta un montón, te cuesta lo doble regresar, te cuesta lo doble volver a creer en ti, a saber que tu cuerpo ya está bien. Entonces, yo creo que como jugadora, como atleta, como deportista, lo que me ha hecho a mí ver la forma diferente incluso de la vida son las lesiones. O sea, el ver que alguien puede hacer lo que en ese momento yo no, era de valorar, era de decir si es cierto, me levanto y tengo todo y no valoro, entonces te va cambiando el chip, cuando juegas te acuerdas esos momentos y yo decía jamás me voy a rendir, el día que ya no tenga piernas para jugar, pues voy a correr con el corazón o con lo que voy a correr con lo que sea porque un día estuve seis meses fuera de jugar fútbol y decíaba tanto jugar que hoy voy a recordarlo y no me voy a rendir, entonces también tenía mucho eso. cuando me pasó mi primera lesión mi palabra clave toda mi rehabilitación fue fuerza, para todo era fuerza, fuerza, nae, elemental, física, todo, entonces siempre dije el día que yo me quiera rendir voy a recordar lo que pasé y no lo voy a hacer y por más como que digan ya no me da, voy a recordar todo el tiempo que estuve fuera y todas las veces que lloré al ver fútbol y no poder jugarlo porque es mi pasión, entonces para todo sirve y esos son mis aprendizajes, son mis experiencias, me han ayudado más de lo que yo creía en su momento, en su momento solo tenía por qué, por qué a mí, por qué si yo me estaba preparando bien, por qué si era disciplinada, la verdad no existía un por qué y ahorita digo qué bueno que me pasó a mí, de verdad, qué bueno que a tiempo aprendí y a valorar también a cuidarme más, a ser más profesional, a ser más disciplinada, a quererlo esto como lo más grande que tienes y así de esa manera cuidarlo, entonces a mí, para mí ha sido, a lo mejor para otros no, pero para mí ha sido muy importante esas lesiones y han sacado otra Nayeli de la que yo no conocía, otra Nayeli en la que yo no creía que fuera tan fuerte, hasta que no te prueba la vida con cosas grandes, para mí, para mí en el deporte no me di cuenta que podía más y que podía dar más y que podía trabajar más, entonces, a veces digo, a lo mejor somos muy injustos a veces y no damos lo que tenemos porque estamos ya cansados o porque creemos que es nuestro límite y la verdad no hay límite, o sea, ni en tu cabeza, o sea, puedes, lo que tú quieras lo vas a hacer y si tu mente dice que no estás cansada, no estás cansada, o sea, realmente es chistoso cómo trabaja nuestro cuerpo pero es perfecto, es perfecto y uno puede más allá de lo que a veces cree. Sí, siempre he pensado eso que el cuerpo es una máquina perfecta, o sea, que no desconocemos la mayoría de las cosas pero es increíble lo que podemos hacer con el cuerpo, con nuestras manos, aplicarlo en una profesión, con nuestros pies. Y te das cuenta que a veces no lo ves así hasta que estás como en una situación difícil, híjole, realmente no estoy valorando mi cuerpo y así me tocaba a mí, entonces, a veces son pruebas que tienes que vivir para darte cuenta realmente de lo que estás haciendo, ¿no? Y quererlo más porque yo también decía de que, oye, a lo mejor es una señal de que tengo que ser más profesional, de que tengo que escuchar a mi cuerpo también más, de darle la recuperación que necesita y se incluye muchas cosas, entonces, de ahí aprendí yo más cosas que ahorita me han hecho ser más profesional y que me ha ayudado a estar fuera de hospitales, de lesiones y realmente todo es una recompensa, sí es cierto, uno tiene que escuchar a su cuerpo, es una máquina perfecta y aprender, ¿no? Aprender cada día de lo que nos dice. Sí, fíjate, hay un discurso muy famoso que dio Steve Jobs en una universidad en la que él dice que no puedes conectar los puntos para adelante pero los puedes conectar para atrás, entonces, si hacemos un recuento de todo lo que hemos platicado y más en tu caso pues tú lo viviste, cómo se ha conectado todo, cómo a lo mejor esa fuerza que tenías que emplear tú cuando eras niña jugando contra otros niños también se traduce acá o de alguna manera forjaron el hecho que tú aguantaras y todo lo que has recorrido y has vivido. Sí, yo creo que ya ahorita cuando lo pienso de esa manera es igual impresionante como lo dices, cómo puedes empezar a unir hilo desde atrás a lo que lleva y yo digo a lo mejor siempre es lo que me ha caracterizado y lo que me ha forjado yo siempre he dicho la fuerza, a mí la fuerza y el carácter es lo que siempre he dicho que me ha forjado estar aquí pero tuve que pasar eso, o sea, tuvo que la vida ponerme esas pruebas para seguir yo demostrando que se puede, ¿no? Que a pesar de las malas lesiones, de obstáculos, de que los niños no quisieran que jugara con ellos, de insultos porque jugaba a fútbol, todo eso fue como un paso más de fuerza, como dices, de seguir venciendo obstáculos y ahorita lo veo y digo todo valió la pena, o sea, realmente vas conectada con la fuerza con toda tu vida, ¿no? Y eso te hace lo que ahorita vivo como futbolista profesional y regreso a mis inicios, todo está unido, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces creo que también es bonito recordar cómo empiezas, porque a veces nos olvida por qué empezamos a jugar, ¿no? Entonces creo que es importante recordarlo y tenerlo en mente de dónde viene uno para que siempre esté ubicado en dónde quiere estar y lo que está haciendo. Muy bien. Me gustaría también que nos compartas brevemente, también como comentábamos, hay cosas malas, hay descalabros, ¿cómo vives lo de la última final? Hablando de estos aprendizajes, de que dan fuerza, de que dan manera de ver las cosas distintas, ¿cómo lo interpretaste y cómo lo viviste? Pues duele, ¿no? A mí nunca me ha gustado perder, la verdad, en nada. Soy muy competitiva y menos esa final, ¿no? O sea, si a mí me dices, sigo sensible al hecho de no poder ganar una tercera final ahí, pero también vas madurando, también vas, como futbolista, pues, también entiendes que no siempre se puede ganar y lo he vivido, he visto documentales del Barcelona, he visto muchas historias, anécdotas que no siempre se puede estar arriba y a lo mejor es el consuelo que tengo, ¿no? De que no nos tocaba, ¿por qué? No sé, no era nuestro día, no jugamos el mejor fútbol que teníamos y a veces no hay respuestas, entonces, creo que era darle vuelta a la página, pero es algo que sigue doliendo, ¿no? Porque, bueno, a mí en lo personal volví a regresar, ¿no? a jugar otra vez al equipo, me había ganado mi titularidad, dejé las lesiones toda esa temporada, o sea, era un muy buen año para mí, yo lo había sentido, medio año lo había sentido muy bien y no, la verdad, sigo viendo el partido y sigo pensando, híjole, ¿qué nos faltó? ¿qué no hicimos bien? ¿qué pudimos haber cambiado? Pero es volverte loca, la verdad, es volverte loca, darle vuelta a las cosas y no te queda más que seguir trabajando, ¿no? para la próxima temporada, corregir lo que se hace mal, pero sí duele, a mí me dolió mucho, la verdad, yo estuve como dos días como muy enojada conmigo misma, yo sabía que había dado mi esfuerzo al 100%, pero pues siempre quieres respuestas, ¿no? y soy muy, a lo mejor, muy crítica conmigo misma y pues sí me dolió, no quería salir, la verdad, quería estar en mi casa, no quería, pues sí, a veces no quieres enfrentar la realidad porque te duele, porque no que te quieras esconder, pero también se te olvida que era el ser humano, pero yo lo vivo tanto que yo no soportaba que me vieran en la calle y de que perdiste contra rayadas, pues no sé, me daba pena, no, no me permitía perder con rayados, o sea, una final no, pero pues no me podía tampoco clavar, o sea, ya tenía muchos años de experiencia jugando fútbol, tampoco me iba a poner a llorar una semana, lo viví, lo viví, la tristeza, el coraje, los días que necesitaba para mí y de ahí fue de que tengo que seguir trabajando más fuerte, tengo que ser mejor yo para ayudar a mi equipo y ya está, pero sí duele, o sea, sí todavía lo recuerdo y me cuesta como que aceptarlo porque pues había sido muy buena temporada el equipo, futbolísticamente, tácticamente, todo, pero pues haces el fútbol, no siempre te toca, no siempre te toca ganar todo y digo, me quedo con la primera, entonces es mi, es mi consuelo porque digo, fuimos las primeras en ganar un clásico y ahí en su cancha, pues ni modo, me quedo con eso. Sí, yo recuerdo haber puesto en redes sociales y también escuché que lo pusiste, que lo mencionaste tú, que los de enfrente hay que ganarle hasta en las canicas, así yo siempre he pensado eso, en diseños, en publicidad, en mercadotecnia, en lo que sea, competencia sana, pero hay que ganarles. Sí, la verdad, sí, yo también siempre me entrevistaba una vez y yo le digo, es que yo a Rayados le quiero ganar hasta en las canicas, o sea, en todos lados, o sea, si a mí me pones a competir en X cosa, pues así, te hace ser tigre también, o sea, eres demasiado competitiva y en cualquier derbi o cualquier clásico yo creo que nadie quiere perder y este, creo que también es una, como una regla de tu vida, de como competencia, como futbolista, yo creo que también eso es bueno, esa competencia siempre va a ser muy buena, porque quieres estar siempre un paso, un paso adelante que tu rival más odiado, deportivamente, no se asusten, deportivamente, sí, que siempre vas a estar luchando y peleando todo, ¿no? pero, pero digo, va a haber más oportunidades, va a haber más campeonatos, va a haber más finales y, y digo, hay que, hay que digerirlo rápido. Muy bien, vamos a, a pasar a un espacio de preguntas, las respuestas las puedes hacer breves o te puedes extender como tú desees, siempre se las hago a todos los invitados, nada más que algunas veces varían un poco dependiendo el tigre en turno. Algunas de estas preguntas son como aficionada. Ok. Si es que, porque en tu caso aplica. Ok. Imagínate o traía tu mente en el momento en el que se está por terminar la final del 2011, pita el árbitro y Tigres es campeón después de tantos años. ¿Dónde estabas? ¿Qué sientes? ¿A quién es la primera persona que beso o que abrazas? Estaba en el estadio, en preferente, con mi mamá, mi papá y mi hermano, la cara pintada de amarillo y azul, lloviendo, con mucho frío, y mi papá y yo abrazándonos y mi mamá, o sea, brincando, nos bajamos hasta la zona donde ya es hasta abajo el nivel y gritando y me abracé con todos, me acuerdo, porque mi asiento era pegado a la escalera, entonces me abracé con todos los que se fueron ahí conmigo y todos nos abrazamos, pero esa fue una final también muy significativa que viví con mi familia, con toda mi familia tigres. Muy bien. ¿Para ti qué es el perfil tigre? Para mí es garra, corazón, amor por la camisa, no dar nada por perdido y más que nada aguantar, aguantar y no abandonar, aunque no llegue nunca al momento, para mí es aguante, tigres es, es como siempre he dicho, tigres no es para cobardes, no cualquiera es tigre y si lo eres, eres aguantador. ¿Con qué tres adjetivos defines a la afición tigre? Pasionales, alegres, importantes. Muy bien. La siguiente es, ¿para ti cuál es el jugador que consideras más aguerrido, que te haya tocado ver, no necesita ser actual? Aguerrido, que me tocó ver, jugar, pues acordándome mucho, no, no, sin pensarle este Rivas, sí, definitivamente. Si tuvieras la oportunidad como aficionada tigre, traer un jugador de otras épocas a la actual plantilla, ¿a qué jugador traes? Híjole, me encantaría ver a, a Gaitán, a Gaitán con esta plantilla. La verdad. Creo que sería una locura verlo ahí. Sí, la verdad. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de poner un letrero en el estadio, que se va a quedar para siempre, un letrero que van a ver todos, los locales, los visitantes, la gente, ¿qué diría el letrero? Pues eso, Tigres no es para cobardes, me gustaría que fuera, estuviera en la entrada, ¿no? Y que todos, que hasta también el rival dijera de que, oye, o sea, pesa, ¿no? De que yo creo que eso me gustaría. De todo lo que has aprendido a lo largo de tu carrera del fútbol, ¿cuáles son tres aprendizajes con los que te quedarías? Si solamente puedes elegir tres. Aprendizajes. De mi carrera, número uno, las lesiones. Mi primer ruptura de ligamento cruzado, una parte importante, ¿no? De un antes y un después. Mi segundo mundial sub-20, yo creo que la que tengo bien presente. Y pues la final, esta última final, la verdad, me dejó muy, digo, fuera de dolor y todo, como querer mejorar todavía más por lo que significó. Muy bien. Bueno, ya con esto terminamos. Solamente por último, me gustaría hacerte una invitación a dejarle un mensaje a la afición, a la afición tira en general y también, sobre todo, a la afición que apoya el fútbol femenil. No, pues encantada y agradecida, ¿no? Y súper orgullosa de formar parte y de lo que ellos forman parte para nosotros, ¿no? Yo creo que se sientan hasta más importante de lo que es un jugador porque tiene mucho que ver en lo que uno sale al campo y escucha y ve y que son únicos, ¿no? Y que se agradece mucho lo que hacen cada 15 días en el estadio y de visita y todos los días. Creo que, no creo, somos la mejor afición y eso se ha demostrado y está garantizado y grabado en videos y todo porque es la mejor y que gracias por creer en el femenil, ¿no? Porque yo creo que fue el primer equipo que creyó y ahorita el resultado es los estadios, el estadio, Llenar estadios incluso hasta otros. Entonces, que sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros y gracias por estar, ¿no? porque no cualquiera está en los malos y en los altibajos y ha sido una afición muy aguantadora que merece todo lo que se gana en Tigres es de ellos. Gracias. Gracias a ti. Y por último, aprovechando, ¿qué mensaje le dirías a tus papás que probablemente van a escuchar esto? Que los amo y que gracias por creer en mí y por creer en lo que les decían, que un día iba a jugar en Tigres y que me apoyaran y hoy que estoy acá yo creo que se los debo a ellos. Entonces, que así como mis papás, ojalá que otros también estén escuchando, apoyen a sus hijos y que gracias por vivir el sueño conmigo siempre de la mano. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares Tigres. Tenemos una dinámica para participar en el sorteo de una sudadera de aguerridos. Lo único que tienes que hacer es compartir una historia en Instagram de que estás escuchando este episodio y con ello automáticamente entras en el sorteo. Participan quienes compartan una historia hoy lunes 3 y mañana 4 de febrero. La ganadora o el ganador elegirá el diseño y talla de su sudadera. Muchas gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Te dejo con un recuerdo tigre enviado por Elsa Morán. Los espero en el próximo episodio y les mando un abrazo de gol a todos. Soy Elsa Morán y voy a contar mi historia con Tigres Femenil que, bueno, para empezar yo estaba súper encantada con la creación de la liga. El ver que Tigres fuera a tener un equipo profesional para mí fue algo muy padre porque no lo veía venir tan pronto entonces yo estaba súper emocionada de ver que en realidad estaba pasando porque yo veía a las jugadoras en selección que tenían que emigrar para jugar en un equipo profesional que se iba en Estados Unidos, Europa, etc. Y yo decía pues cuánto tiempo va a tener que pasar para que haya un equipo o una liga profesional aquí en México. Entonces pues ver que realmente estaba pasando y que iba a ser real pues fue una una locura para mí entonces el momento que me acuerdo así súper bien fue cuando Tigres anunció a Nayeli Rangel que es mi jugadora favorita y yo me estaba volviendo loca de decir no puede ser que vaya a venir a jugar a Tigres y que por fin la voy a ver jugar en vivo y gritar con ella y todo. Entonces y luego obviamente con los fichajes de Liliana Mercado de Jaramillo Nancy Antonio Fabiola Ibarra que decía guau están armando un equipazo entonces pues ya empezó que la copa y luego el primer torneo y el primer juego que me tocó vivir en el Uni fue un León un Tigres León que ganaron 9-0 y el primer gol que grité fue el de uno de Jaramillo de Carolina Jaramillo que estuvo muy loco porque en cuestión de cinco o seis minutos ya había anotado tres goles entonces ese fue mi primer gol gritado en el Uni de Tigres Femenil y luego volví contra Querétaro que tengo esa fecha muy marcada porque fue el primer gol de Nayeli en el Uni fue el primer gol que yo grité que ese momento esperado llegó entonces y aparte fue doblete entonces pues mejor aún este partido ganamos 4-0 doblete de Nayeli y doblete de Zuli y pues así le fui agarrando al equipo mucho cariño muy rápido las locuras de las instancias finales que ya hemos tenido varias las dos copas ganadas pues no tengo que decirlo las viví a flor de piel por cómo fueron en dónde contra quién todavía es momento de que me mueve o sea si me pongo a ver videos se me salen las lágrimas entonces pues el cariño sigue creciendo y creciendo también otro partido que me marcó mucho fue el clásico de la apertura 2018 que fue en el BBVA porque fue un partido muy cardíaco muy loco porque ganamos 5-4 pero recién empezado el partido como en 20 minutos ya íbamos perdiendo 3-1 entonces pues es un marcador abultado la verdad pero Tigres empató y luego Rayadas volvió a anotar Katy volvió a empatar y en cuestión de un minuto ya había anotado otro gol que fue el del Gane entonces me acuerdo súper bien que estábamos todos la afición de Tigres arriba en la zona de arriba del BBVA que todos nos estábamos volviendo locos me acuerdo que todos gritando y festejando como si fuera un juego de final entonces yo decía ¿qué está pasando? ¿qué acaba de pasar? pues sí fue algo muy muy padre que ahí hay videos de hecho de toda la locura que se vivió y pues nada es de los partidos más pasionales que me ha tocado vivir y pues ahora hablando ya un poco más en general me encanta la conexión que hay en el equipo y su afición se ha creado un ambiente muy agradable que a veces se te olvida que a veces tiene que apenas tiene tres años de vida y tú ves a las jugadoras felices y con su gente entregadas a la afición y nosotros también entregados a ellas entonces no te importa que jueguen el lunes a las ocho de la noche y tú estás esperando ese día con ansias y la verdad es un ambiente muy padre y pues obviamente conoces a gente que se convierten en amigos que sabes que van a estar ahí sin necesidad de preguntarles sabes que que ahí los vas a ver cada lunes y bueno en mi caso en la puerta 7 que ahí ya tengo un ratote yendo ahí y pues nada también amigos que conoces por redes sociales que comparten el mismo gusto que no los conoces pero sabes que también son tigres de corazón y apoyan a las chavas de inicio a fin entonces pues nada les mando un saludo un abrazo de gol y nos vemos en el volcán 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 y nos vemos en el volcán